bien qué tal gente este vídeo les quiero enseñar cómo identificar los cables en una caja en este caso en una caja rectangular y bueno como sabrán no sabemos todavía cuál es la fase el neutro cuál es el retorno de algún ventilador alguna luz y bueno tenemos la más común que es identificar cosas por ahí lo más fácil más rápido que tenemos como para identificar con los cables el tamaño en este caso casi siempre lo que se hace en línea que es fácil neutro son cables gruesos no se puede observar son cables 2.5 con marrón y luego tenemos el azul también 2.5 y de lo que es largo y negro es de un milímetro bien vamos lo que es el punto para saber cuál sería fácil neutro la única más rápida que tenemos tenemos un buscapolo probamos probamos cuál es fácil no tampoco ahí si se alcanza a ver ahí se ve apenita voy a apagar la cámara les voy a mostrar voy a apagar la luz de la cámara voy a apagar la cámara y ahí pueden ver que no se alcanza a ver bien vamos a hacer lo siguiente lo que voy a hacer es prenderlo para que ustedes vean bien ahí pago la luz de la cámara ahí tenemos la inducción de que este es fase bien ya identificamos la fase ya identificamos la fase en este lado está bien bien señalizado que es el marrón y también otra forma de saber es con un inductor en este caso es este aparato como un pulso tenemos que arreglar en este caso y acá nos acusa apagamos el luz de la cámara y ven que tiene que tiene inducción así que bueno esa es una forma de saber bien pero en este caso queremos saber cuál es el neutro cómo hacer tenemos para saber con un tester en este caso 600 y lo volvemos a probar vamos a usar el azul con este no marca nada, con este un poco y lo probamos con el marrón que obviamente acá ya sabemos que es marrón probamos el marrón a ver, a ver, a ver ahí podemos ver que tenemos 200, 206 bien, esa es una forma de saber y después la más común que es con una lámpara tenemos un portalámparas con una lámpara y un cable con fácil neutro como ya sabemos cuál es fácil neutro directamente vamos a lo que es fácil neutro y lo probamos y tenemos ahí nos está haciendo lo que estamos haciendo es poner en serie esta luz junto con la luz de la casa bien, ahí tenemos identificado cuál es la fase y cuál es neutro y bueno, después lo que resta es saber cuál cuál es lo que es el retorno a simple vista sabemos que los retornos son todos cables o sea, le digo lo primero para saber es identificar los cables cuando vemos que son cables gruesos o sea, por ende consideramos que es fase neutro a su vez para o sea, para descartar más rápido y si por ahí no estamos muy conformes con esa intuición por así decirlo bueno es la hacer las pruebas que hicimos recién con la inducción y todo los demás en este caso tenemos dos puntos y un toma en este caso yo tengo dos lámparas acá y lo que hacemos es conectar un retorno y lo tenemos un retorno y lo vamos directamente ahí prendió tenemos el otro retorno el otro retorno tengo que hacer una espalma de vuelta acá Y después arrancamos, en este caso el neutro, el neutro donde dice N, en este caso acá, hasta alcanzamos, se alcanza a ver un poco, el neutro, el neutro siempre se conecta a la izquierda, o sea, es una reglamentación, siempre el neutro va a la izquierda, o sea, a la izquierda si uno lo mira de frente obviamente, pero en este caso ya agarramos con pinza porque esto es línea, fase, hacemos bien, apretamos bien para que podamos meter en las teclas, ponemos bien gente, espero que les haya servido, les haya gustado el video, si fue asi, les invito a que se sufrian, le den me gusta y compartan el video, hasta el proximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!